Si tienes entre 18 y 25 años y eres estudiante universitario inscrita o inscrito en instituciones de educación superior pública de Sonora, tienes que participar. Forma parte del programa de becas más grande en la historia de nuestro estado. Aprovecha esta oportunidad. Por 10 meses en el año recibirás entre mil a dos mil pesos mensuales como apoyo para que puedas continuar con tu preparación. Son más de 22 mil becas disponibles. Regístrate hoy mismo en www.becasycredito.gov.mx. Tienes hasta el 21 de abril. Sonora, tierra de oportunidades.